la lotería con Dios como sacarte la lotería con Dios y quiero llevarlo al evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38 evangelio según San Lucas capítulo 26 al 38 vamos a leer la palabra de manera antifonal yo leo los pares usted los impares y al final nos unimos todos en el versículo 38 vamos a ver al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril por nada hay porque nada imposible para Dios todos en el 38 entonces María dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia una vez más el 38 entonces María dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia vamos a orar padre queremos suplicarte que esta noche puedas hablar a nuestras vidas te queremos pedir eterno Dios que puedas convencernos y abrir nuestro entendimiento darnos sabiduría para poder aprender tener un conocimiento pero además que tu palabra sea viva eficaz y nos sirva para enseñarnos redarguirnos corregirnos y enseñarnos en toda justicia en el nombre de Jesús amén y amén podemos tomar asiento mis amados hermanos bueno mire vamos a jugar un esgrima bíblico puede decir esgrima bíblico y también de conocimiento así que quisiera en primer lugar oiga bien vamos a participar todos juntos y aquel que conteste las primeras tres le vamos a dar un premio ok si usted lleva tres por eso le voy a pedir a mi hermano William que esté pendiente por favor y hermano Miguel póngase aquí lo voy a hacer más famoso por favor aquí y cuando si ustedes van a ver unas respuestas que sólo va a tener que tomar el micrófono y decirlo y otras va a tener que buscar en su biblia por eso regla número uno y hermano William le voy a pedir que se fije que tienen que estar todas las biblias cerradas verdad todas las biblias cerradas por favor para que no haga trampa o chirín como dicen en mi pueblo ok si el hermano Edwin va a ser el que va a dar los premios ok porque si no este no nos deja nada amén siempre se sienta adelante y toda se la sabe así que mejor lo vamos a lo vamos a amarrar verdad ok ahí estamos estamos listos bueno mire el evangelio según san lucas va dirigido a una persona allá en roma llamado si usted conoce el nombre de la persona que va dirigido el evangelio según san lucas corra por favor toque la campana y díganos el nombre hermanos el micrófono por favor el número dos si venga hermana por favor no se me vaya como es si el nombre es teófilo y qué significa teófilo amante de dios está bien hermana un aplauso para la hermana por favor esos recuerditos que vamos a dar los trajo el pastor carlos bautista oiga es carlos bautista de su país por eso es que no estamos promocionando ningún país sino que pues son obsequios que él trajo para la congregación vamos a ver cierre su biblia por favor la tiene cerrada si cierren su biblia no haga trampa por favor el primero que venga y encuentre el versículo lucas uno tres por favor y lo lee para confirmar que ahí dice lucas uno tres ay hermano ahí está vamos a ver hermana higliana me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escríbelas por orden o excelentísimo teófilo gracias hermana higliana mire ahí dice me ha parecido bien a mí escribirte todas las cosas en orden o excelentísimo teófilo significa esa palabra excelentísimo significa que era una persona de algo prominente en roma vamos a seguir oiga bien es cierre su biblia no haga trampa aunque no va a necesitar su biblia en esta pregunta a qué orden pertenecía el sacerdote sacarías a qué clase de orden de sacerdotes pertenecía sacarías a qué orden de sacerdotes pertenecía sacarías comienza con a qué barbaridad hermano yo no yo soy el mal maestro usted es un mal alumno se lo sabe no la sabe si se la sabe o no se la sabe a la orden de avías a la nombre de avías así se llama la nombre de avías cierre su biblia por favor búsquelo en el texto lucas capítulo 1 versículo 5 el primero que encuentre el versículo lucas 5 veamos hermana ahí está léaselo por favor dice hubo en las hubo en los días de héroes rey de judea un sacerdote llamado sacarías de la clase de avías ahí hermana estamos bien gracias de la clase de avías oiga bien entonces ya no se le va a olvidar que sacarías pertenecía a la orden de los sacerdotes llamados avías ok cierre su biblia por favor porque continuamos con el esgrima bíblico venga y el que encuentre el versículo primera de crónica 24 10 que ahí aparece que la la clase de avías era de la octava si primera de crónicas 24 10 ahí está quien hermana hágase famosa para allá para los hermanos la séptima acos la octava avías ok gracias mire la séptima y la octava avías ok seguimos entonces vamos a ver la sexta pregunta esta está fácil como dirán los mexicanos pónganse abusados no necesita biblia sólo necesita decirlo cómo se llama la es cómo se llamaba la esposa de sacarías cómo se llamaba la esposa de sacarías amén ahí está elisabeth lleva dos la hermana ok excelente número 3 cierre su biblia porque esta va a ser de biblia no haga trampa ni le ponga hay ahí están todos los versículos no haga trampa ok venga y el que encuentre primero el versículo lucas 1 5 ahí aparece hubo en los días de herodes rey de judea un sacerdote llamado sacarías de la clase de avías su mujer era de las hijas de arón y se llamaba elisabeth ok mire ahí está ya tiene el primero pérez hermana por favor hágalo bien formal la entrega hermano y desde entonces el pastor carlos bautista sus regalos están siendo entregados hermano por favor no se olvide un aplauso a nuestra hermana iliana ok gloria a dios ya no puede participar hermano amárrenme ahí por favor ok bueno vamos a ver ok también de lo que hemos leído cierre su biblia cierre su biblia porque no va a necesitar biblia en estos momentos mire que le tocó en suertes ofrecer a sacarías en el templo que le tocó en suertes ofrecer al sacerdote sacarías en el templo si comienza con i incencio 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 eso inocencio incenso o sea está bien incencio gracias hermana estamos bien ahí estamos bárbara cierre su biblia porque esta va a ser pregunta de biblia de esgrima bíblico cierre su biblia por favor ok vea mire todo lo que estamos repasando y porque se ve que usted no le entra mucho el conocimiento vamos a ver lucas 1 9 por favor el primero que encuentre lucas 1 9 ajá 1 9 dice eso conforme a la costumbre del sacerdote le tocó en suerte ofrecer incencio entrando en el santuario el señor amén un aplauso por favor a la hermana mire un aplauso ahí tenga su recuerdito hermana gloria a dios vamos a ver si ya no puede participar amárreme el hermano william por favor ok vamos a ver ojo esa está yo creo está fácil también no necesita su biblia para con esta nada más ok a el ángel le da le dice a sacarías que el hijo que de que iba que iba a tener su esposa no debía de ingerir de ingerir dos bebidas venga por favor y dígame las dos clases de bebidas que no podía tomar juan el bautista ahí viene el hermano corriendo agua dice la hermana vino isidra eso hermano un aplauso a nuestro hermano roberto bárbaro vino isidra cierre su biblia por favor y no haga trampa ni le ponga nada ok el primero que me venga y lea jua lucas 1 15 por favor lucas 1 15 amén quien lea ahí micrófono hermana dice porque será grande delante de dios si no deberá no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre ok oiga el ángel le dice que no iba a beber juan el bautista que no le dieran que vino isidra después vamos a ver ese tipo de clases de bebidas que tenía ya en el medio oriente cierre su biblia porque vamos a necesitar también otro esgrima ahorita que usted busque segunda no números 6 3 números 6 3 el voto del naceará nace nazareato se abstendrá de vino y de sidra que se que dijo se abstendrá ok ya está muda igual también de vino y de sidra no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uvas ni tampoco comerá uvas frescas como dice ahí el título el voto de los nazareos el voto de los nazareos ok gracias un aplauso a mi hermana ya ganó tres entonces verdad dos lleva ok hermano cuando lleva dos aquí allá está nuestro juez bueno ya estaba adelantando el hermano edwin vamos a ver sigamos ese está interesante si si agarramos mitad y mitad le dijo todavía del regalo mire veamos ok también cierre su biblia porque no la va a necesitar no haga trampa ok mire también el ángel le dijo que juan el bautista llevaría el espíritu y poder de quien o con qué espíritu y poder de quien haría juan el bautista tendría juan el bautista su ministerio el espíritu de elías amén el espíritu de elías es un aplauso por favor a la hermana cuántas lleva hermana lleva dos ok vamos a seguir cierre su biblia porque este es de esgrima bíblico cierre su biblia por favor lo vamos a buscar en el antiguo testamento malaquías 4 versículos 5 y 6 el primero que encuentre malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 malaquías es hermana léalo he aquí yo os envío el profeta elías antes que venga el día de jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición gloria a dios amén hermana ya tiene sus tres tres hermana no se vaya por favor hágase famosa pero aquí tiene que ser la entrega mi hermano para que salgan ahí los hermanos vamos a ver cierre su biblia no puede participar amárrenme a la hermana por favor ok veamos cómo se llamó el ángel que se le apareció a sacarías si usted sabe el nombre del ángel que se le apareció a sacarías gabriel gabriel ahí estamos hermano excelente ok va a necesitar su biblia lucas 1 19 lucas 1 19 ajá lucas dale respondió el ángel le dijo yo soy gabriel que estoy delante de dios y he sido enviado y a hablarte y a darte esas buenas nuevas ok excelente va un aplauso ahí la hermana por favor ya se ganó su su preciado recuerdo del pastor carlos bautista vamos a ver cuántos dos verdad ahora estamos bien veamos cierre su biblia porque también vamos a cómo se llama a usarla busque y venga a leerme por favor daniel 8 16 el primero que encuentre en su biblia daniel 8 16 trajo su biblia verdad yo veo que unos no han pasado no se nos vaya a desarmar hermana tranquila tranquila y hay una voz de hombre entre las riberas del utual que gritó y dijo gabriel enseña esta la visión este la visión si recuerde que el en el estudio anterior estábamos hablando acerca de los ángeles y gabriel es uno de los que aparece dentro del antiguo y nuevo testamento revelando ciertos propósitos de parte de dios vamos a ver qué castigo o reprensión recibió sacarías por incrédulo qué castigo recibió sacarías por incrédulo se quedó mudo se quedó mudo amén gloria a dios un aplauso hermano por favor ahí ahí eso mire este juez manos aguadas vea los botas imagínense fuera un premio ok seguimos tenemos el último todavía a uno verdad ok seguimos pues esta está buena no necesita biblia es conocimiento general mencione los dos nombres de los ángeles que aparecen en la biblia mencione no lo diga no haganos sople mencione los dos nombres de los ángeles que aparecen que aparecen como y gabriel ajá y san antonio y para qué san antonio no no hay bueno está bien gracias ok ok lleva un altillo vamos a ver pues ya hablamos algunos versículos donde aparece el nombre de gabriel verdad en el evangelio según san lucas y en el capítulo 8 de daniel hoy vamos a encontrar oiga bien en su biblia el nombre de miguel ok busque y venga a leer por favor daniel 10 13 al no más encuentre daniel 10 13 daniel 10 13 cuidadito hermana daniel 10 13 daniel 10 13 más el príncipe del reino de persia se me opuso durante 21 días si pero he aquí miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de persia ok cuántos lleva ya ahorita tres tres cuántos lleva ya no lleva tres no vao tres llevaba ya si dos va ok busque por favor en su biblia este también vamos a encontrar otro versículo donde podemos hallar el nombre de miguel no el que canta sino el ángel ok judas 9 judas 9 judas 9 judas 9 jajaja y viene la revancha mire pero cuando el ángel miguel contendía con el diablo disputando con él con él por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda gloria a dios amén ok ahí estamos vamos dos dos lleva la mano mire ya se quedó hasta más cerca porque antes hasta allá se quedaba mire ya ya agarró y si ya ya empezó a calentar la hermana la hermanita vamos a ver para encontrar a miguel lo vamos a hallar en un libro de la biblia muy conocido y fácil pero está facilísimo apocalipsis 12 7 apocalipsis 12 7 ok hermana cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará ok 12 7 hermana después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el luchaban el dragón y sus ángeles bueno mis amados ahí estamos ya con el esgrima le felicito algunos están asimilando lo que es la parte del conocimiento general del evangelio según san lucas veamos el sermón lo hemos titulado como sacarle como sacarte la lotería con dios puede decir lotería como sacarte la lotería con dios vamos a ver hemos leído lucas del 1 capítulo 1 versículo del 26 al 38 donde dios manda un ángel llamado gabriel gabriel a una mujer que se llamaba maría 246 este mensaje tiene como propósito el que puedas desarrollar oye bien las actitudes correctas para con dios para que tengas el privilegio de ser escogido puede decir escogido si mire este mensaje tiene como propósito el que tenga el que pueda desarrollar las actitudes correctas para con dios para que tengas el privilegio de ser escogido o escogida y ser uno de sus instrumentos para sus propósitos divinos, siendo esto algo incomparable y digno de recibirlo sabiendo de quién proviene. Oiga, el hecho de que Dios te escoja y seas un instrumento para Él, esto es algo incomparable y digno de ser recibido. Yo sé que el nombre o el título suena bastante interesante cómo sacarte la lotería con Dios. Ahora, pero como nosotros siempre, ¿verdad?, asimilamos o queremos vivir una vida materialista. Diga materialista. Hoy, por ejemplo, estábamos viendo un programa X donde una jovencita se enamora de un ciego y los papás estaban en contra y se opusieron porque él era, digamos que no contaba con uno de los cinco sentidos que tiene la persona. Ahora, muchas veces nosotros igual creo que así somos. Mirai, ¿con quién andamos? Con fulano y tiene papeles. Sí, o mirai, tiene un gran corazón y tiene grandes sentimientos. Pareciera ser que nosotros, cuando mencionamos la palabra lotería, significa que es algo que nos va a beneficiar a nosotros, pero de manera material. Ahora, déjeme decirle que con Dios, sí y no, porque es cierto que el Señor nos va a bendecir y nos va a suplir nuestras necesidades, pero más allá, sacarse la lotería significa las cosas que trascienden para la eternidad. Y por eso, oiga bien, el sermón se llama cómo sacarte la lotería, pero sin ánimo de que caigas en el error de volverte o pensar que esto se trata de algo material. Si no se le olvide, imagínese el privilegio que tuvo esa mujer llamada María de poder albergar en su vientre al Hijo de Dios. ¿Crees que no es un privilegio grande ese? Para mí sí, hermanos. De veras, es algo increíble que Dios haya elegido esa mujer para poder depositar en su vientre el Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si usted le sigue la trayectoria o la historia a esta pareja, llamado José y María, mire, vivían en Belén y cuando fue allá a Judea, que hubo un censo, dice la escritura, ¿dónde fue que tuvo ella a luz a su hijo? En un pesebre, o nosotros lo reconoceríamos como un establo. ¿Sí? Ahora, perdóneme, va a decir, entonces vine comprendiendo usted que hay cosas, lo que nosotros, lo que Dios ve con ojos extraordinarios, por así decirlo, nosotros los seres humanos, lo vemos con simpleza. ¿No cree usted? ¿Cómo aquella gran mujer escogidas por el Dios del universo, no cree usted que hubiera escogido que su hijo naciera en un palacio? Con todas las comodidades, con aire acondicionado, y si no, por lo menos dos hombres soplándole. Pero no fue así. Por lo menos le hubieran dado un buen camello BMW y no, iba en un burro. No, no han vestido en, subido en el muchacho este, su esposo, ¿cómo es que se llama? Me olviden el nombre. Pero bueno, mire, no. Ahora, en medio, ¿dónde lo depositaron a Jesús? En un, en un recipiente donde le daban de comer a los animales. Pero como las cosas que usted ve, o muchas veces nosotros vemos con simpleza, ¿sí? Yo considero, en primer lugar, usted y yo, con Dios, ya nos sacamos la lotería, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hemos ganado más que millones de millones de millones de millones de millones de millones, porque mucha gente rica va a querer entrar al reino de los cielos y no va a poder. No porque sean malos, no, sino que no han querido recibir a Cristo como su Salvador personal. Porque tristemente su Dios quizás es el dinero. Ahora, por eso le digo, ¿cómo sacarte la lotería con Dios? Vamos a ver. La Biblia comienza ahí, o los versículos que hemos comenzado, dice, y entrando el ángel donde ella estaba, la Biblia menciona que, perdón, en el 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mire, Nazaret, según lo que estaba investigando, ¿cómo se llama? Dice que está ubicada en un bahía aislado de la Baja de Galilea, ligeramente al norte de la gran llanura de Esdraelón, a unos 24 kilómetros al oeste-sudoeste de Tiberias, a unos 140 kilómetros de Jerusalén. Y busqué por ahí algunas fotografías y Nazaret pareciera ser que está como en una colina. En una colina está todo lo que es Nazaret. Por cierto, ahí hay una iglesia donde, ¿cómo se llama? Han construido una iglesia ahí llamada la de la fuente. Pero quería decirle el significado de Nazaret. Tiene varios, ¿cómo se llama? Connotaciones el nombre, y los sentidos posibles son reverdeciente, eso significa Nazaret, vástago, o protectora, o guardiana. Ese es el nombre que se le da a Nazaret. Mire, en nuestro día sigue llamándose así, se halla en un vallecillo aislado de la Baja Galilea, ligeramente al norte de la gran llanura de Esdraelón. También a sus alrededores hay una piedra calcárea blanca de las colinas, colindantes, proveyendo los materiales de las casas, bien situadas entre las higueras, los olivos y algunos cipreses. Más abajo, en el valle de los huertos rodeados de las higueras, se halla la fuente de la Virgen, que provee de agua a la población. Es indudable que la madre de Jesús acudía a esta fuente para llevar agua necesaria para su familia. Oiga, mire, en 1973, me imagino que ahorita ya aumentó la población, pero en el 73 era una ciudad de 18 mil habitantes, árabes cristianos en su mayor parte. Son varios lugares de Nazaret que se consideran santos, pero el único lugar identificado con certeza es la fuente de la Virgen. No sé si los hermanos ahí podrán pasar algunas fotografías de este lugar de la fuente de la Virgen. Miren, Lucas, con mentalidad clínica, hace notar, cuando se le revela en el 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Veamos, Lucas, con mentalidad clínica, hace notar que el sexto mes de embarazo de Elizabeth, Gabriel fue enviado por Dios para visitar a una muchacha de no más de 14 años. Oiga, en las costumbres orientales, especialmente los judíos, a los 14 años, a la jovencita, el matrimonio llevaba un proceso, puede decir proceso. No es como el noviazgo en nuestros tiempos o en el occidente. Por ejemplo, en nuestros tiempos, el tipo de relación es bien diferente a la del Medio Oriente. Por ejemplo, acá, usted se entabla una amistad con la persona, allá y en aquellos tiempos, quien determinaba el matrimonio no eran los novios, sino eran los padres. ¿Sí? Y, ¿cómo se llama? Pues, en nuestros tiempos usted lleva una amistad con la persona, tiene un acercamiento más y empiezan a existir, un término que nosotros utilizamos es una declaración de amor. ¿Amén? ¿A cuántos le han hecho una declaración de amor? Levanten la mano. No se hagan, hermanas, levanten la mano con autoridad, con voz de mando y con trompeta de Dios, si no, no tuvieran hijos. Mire, veamos, pues, ¿cómo se llama? En el occidente es así. Luego, tristemente, ¿verdad? Pues, hoy hay una cultura en el occidente donde el matrimonio está perdiendo lugar en la sociedad, ¿verdad? Donde muchos dicen eso es para anticuados. Otros dicen, mire, es que mejor probemos primero y si funciona bueno y si no, no. En el Medio Oriente no es así. Allá se cree en el matrimonio desde un principio. Y por eso, otra cosa, no existe la palabra noviazgo. Allá no habían novios. Le voy a explicar. Lo que había primero era un desposorio. ¿Puede decir desposorio? ¿Sí? Lo primero era un desposorio, o sea, un compromiso entre la pareja. Y había un lapso de tiempo, ¿sí? Prolongado, póngale un año, dependiendo, el hombre se iba a construir la casa y cuando ya tenía casa, entonces volvía, ojo, y tenía que haber una fiesta. Diga fiesta. ¿Cuántas de aquí estuvieron luna de miel? No lo hicieron al estilo judío. Mire, ¿cómo se llama? Había una fiesta. Ok, había un desposorio. En ese desposorio ya eran marido y mujer. Oiga bien, ya eran esposos, aunque el hombre jamás había besado a su novia. Eso era algo hasta el matrimonio, cuando se celebraba la boda, sería. Hasta que se celebraba la boda, el hombre podía tocar a la mujer, mientras no. Igualito aquí, ¿vea? Ok, mientras no. Ok, pasaba ese tiempo y al año que volvía, oh, y el hombre dejaba, ¿cómo se llama? Un adote. Garantizando que iba a volver por la muchacha. Iba a volver por su novia. Luego después se iba y al año volvía y ya llegaba con los amigos y hacía una fiesta. Una fiesta que, dependiendo los recursos, podía durar hasta siete días. Siete días en fiesta. Ok, luego después el hombre tomaba a su esposa, oiga bien, y se la llevaba ya a su casa. Así era la cultura o los matrimonios. Pero de ya a los catorce años, la jovencita ya estaba apartada para alguien. Por eso, algunos teólogos sostienen que la Virgen María tenía, cuando se le aparece el ángel, oiga bien, catorce años. Jovencita, ¿no cree usted? Muy jovencita. Ahora, quería darle este dato porque estaba muy curioso. Para los hombres no tenían ningún valor más allá de su belleza física. Como toda jovencita, oiga bien, ella tenía una inmadurez emocional y una inmadurez espiritual como adolescente. Sí, María tenía una inmadurez emocional y una inmadurez espiritual. Ahora, pero vemos que con la presencia del ángel Gabriel, ya vamos a hablar de las actitudes, porque ella fue muy favorecida. Pero veamos, ¿qué más? Se describe en ella la promesa más importante de todo el Evangelio. Le dice el ángel, Dios te ha concedido su favor. Salve muy favorecida. Número dos, ella quedaría encinta de manera sobrenatural y le pondría por nombre Jesús. Sería llamado Hijo del Altísimo. Dios le daría el trono de David, su padre. Si quiere, vamos a repasar esto en los versículos que le voy a dar. Veamos el versículo 1.30. Mire, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ok, halló un favor delante de él. Ahora veamos el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás un hombre. ¿Cómo? Jesús. Ok, vamos a ver. Sería llamado Hijo del Altísimo. En el versículo 32. Este será grande y será llamado. ¿Cómo? ¿Hijo de quién? Del Altísimo. No Hijo de José, sino Hijo de él. Tal vez si me ayude, hermana Celina, por favor. Veamos, ¿qué más tenemos? Sería llamado Hijo del Altísimo. Dios le daría el trono de David, su padre. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Veamos en el 33. Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? Para siempre. Y su reino tendrá fin, dice. No tendrá fin. Mire todas las promesas que se describen en esos dos versículos. El ángel consuela y anima a María. Le dice, no temas. Pareciera ser que ella se turbó, como muchos, ¿verdad? Dice, no temas. Veamos en el versículo 30, aparece eso. Entonces el ángel le dijo a María, no temas. Fíjese que algunos consideran que la traducción sería, no huyas, deja de temer. Dos cosas que muchas veces nosotros quizás no hemos acostumbrado a desarrollar. A temer y a huir. Todo problema, hermano, con Dios, tiene una respuesta y una solución. No tiene usted por qué huir. Amén. Se le van a presentar situaciones difíciles a usted. Por ejemplo, pastor, problemas familiares. La solución no es que usted se vaya de la casa. Esa no es la solución. Se le van a presentar problemas en el trabajo. La solución no es que usted renuncie. Se le van a presentar problemas, digámoslo, a nivel ministerial. La solución no es que usted deje su ministerio. La solución es que espere que Dios se manifieste en su vida. Dígame a eso, por favor. No huyas. Muchas veces nosotros, si no guardamos o tenemos una buena comunión con Dios, solo vamos a andar huyendo. Veamos. María hallo gracia delante de él, pero María no es la fuente de gracia. ¿Me está oyendo? María halló gracia delante de Dios, pero María no es la fuente de gracia. La fuente de gracia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, por favor, esto es bien importante. Veamos. En medio de todo esto y los últimos versículos, si usted me acompaña al versículo 35, lo vamos a leer nuevamente, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá seré llamado, ¿cómo dice? Hijo de Dios. ¿Hijo de quién era? Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque, ¿qué dice ahí? Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Veamos, ¿cómo encontrar gracia delante de Dios? ¿Por qué esta mujer halló gracia delante del Señor para ser elegida y para que Dios pusiera en ella grandes propósitos? Y eso es algo que también Dios lo puede escoger a usted. Elegir a usted, ya le dije, ¿cómo sacarse la lotería con Dios? ¿Cómo tener la bendición de poder ser un instrumento de honra para el Señor? Vamos a ver, oiga bien, cuatro características que yo veo en esta mujer. Y la primera de ellas, hermano, si usted quiere hallar gracia delante de Dios, puede decir gracia. Si usted quiere hallar gracia delante de Dios, si usted quiere que Dios realmente, ¿cómo se llama? Él lo tome en cuenta, va a ser necesario que usted tenga una actitud de credulidad en Él. Diga credulidad. Esta es una cualidad de crédulo. ¿Cuántas mujeres le creyeron a sus esposos? Levante la mano. Usted fue crédula. La llevó a ver la luna y le dijo, ¿qué? La luna es de queso. La luna es milla. De veras, Chepe, sí. Mira, yo tengo dinero. Usted le creyó. Ahora, si le creyó usted a un hombre, ¿cuánto no le debería creer más a Dios? Si fue capaz de poner en las manos de alguien su futuro, si fue capaz de confiarle en alguien su dinero, ¿por qué no le confía sus planes a Dios? ¿Por qué no es capaz? Ahora, ya le dije, usted puede hallar gracia delante de Dios. Y aceptémoslo, hermano. Si usted está bien con Dios, ¿qué no le puede dar el Señor a usted? Mire, esa mujer llamada Elizabeth, halló gracia. ¿Qué le dio el Señor? Le cumplió un deseo. ¿No tiene usted deseos en su vida? Yo tengo deseos. ¿Y qué necesito para que Dios me conteste esos deseos? ¿Comprarlos con dinero? No, hallar gracia. Hallar gracia. Hay personas que tienen gracia para con los hombres. Y esa gracia los hace obtener cosas. Ahora, yo le puedo garantizar que también con Dios. Pero va a ser necesario que usted sea crédulo. ¿Qué significa esto? No complicarse como Dios va a realizar las cosas en su vida. Eso es ser crédulo. ¿Amén? No complicarse. Oiga bien. Tal vez suena sencillo lo que usted ha leído. Pero ya ha pasado algo grandioso. Dios ha embarazado a una mujer. Y para que haya una concepción, tiene que haber un esperma. Y tiene que haber un óvulo. ¿O no? Pero esa mujer concibió sin la necesidad de un esperma de un hombre. Sino que el Espíritu de Dios la cubrió. Y esa mujer concibió y dio a luz al Hijo de Dios. Ahora, pero María no dijo, ¡Ay, cómo va a ser, Señor! ¡Explícame! Porque muchos quieren que Dios le explique todas las cosas. Dios no tiene que estarle rindiendo cuentas a usted. Él sabe cómo lleva su vida. ¿El desafío cuál es de usted? Ser crédulo. Creerle a Dios. Creer cuando Él está diciendo algo. Creerle a Él cuando Él está dando una indicación. Pero hoy en estos tiempos estamos cayendo. Yo no creo. Mientras no ver, no creer, dice usted. A usted le deberíamos de cambiar el nombre por Tomasa. Porque ahí hemos caído. No somos capaces, no de obedecerle al hombre, no de creerle al hombre, sino de creerle a Dios. Para que usted encuentre gracia delante de Dios, va a ser necesario que usted sea crédulo a los planes de Él. Mire, tenía un amigo. Diga amigo, por favor. Ojo, yo tengo una cualidad. Todos mis mejores amigos se mueren. Así que si usted quiere una gran amistad conmigo, ya sabe lo que le espera, ¿ok? ¿Mano Carlitos? ¿Almorzamos mañana? Mire, veamos. Este mi amigo estaba pasando por sus vacas flacas. Y allá en nuestro país, el transporte colectivo en aquel entonces, valía un 25 centavos de dólar. Y era lo único que tenía para ese día, y no tenía para desayunar. Diga desayunar. Y estaba un poco, como se llama, inconforme. Estaba inquieto. Estaba cuestionando que como un hijo de Dios, un día para amanecer un día con 25 centavos, y no tener que comer. Y dijo, bueno, yo le voy a hablar a mi hermana, que nunca me ha negado un plato de comida. Y le llama y le dice, mira hermana, fíjate que solo amanecí con 25 centavos, y yo quería ver si tenías algo en tu casa. Venite hermano, le dijo, aquí te voy a dar de comer. Y hagamos una cosa, le dijo, yo al regreso, te doy para el pasaje, no te preocupes. Y agarró esa 25 centavos, se subió al BAS, lo único que tenía, y lo dio al transporte colectivo. Pregunto, cuando ese hombre se sentó en el BAS, ¿cuánto llevaba de dinero? ¿Cuánto llevaba? ¡Nada! Y de repente iba allá, se sentó de último, y iba hablando con Dios, y le iba diciendo, Señor, mira, sin ningún 5 en la bolsa, nunca han dado usted así, hermano. Nunca ha tenido, pero ni para comprar un mango twist. Mire, y iba ahí con grandes deseos, peor si iba embarazada la hermana, ¿verdad? Ay, tengo algo de ácido, ¿no? Si el niño va a salir ácido, igual que la nana, mire, sigamos. Ahora, vea, se sentó este hombre, y le iba diciendo, y escuchó una voz que le dijo, ya había recorrido como unos 3 kilómetros, y para llegar a la casa de la hermana eran como 25 o 30, pues como a los 5 kilómetros, Dios le dice, mira, fulano, bájate en la próxima parada, o en el próximo stop. Y le dijo, no, el Señor le dijo, y me vas a hacer caminar hasta allá, mira, bájate, le dijo, yo no me bajo, le dijo, mira, te estoy diciendo que te bajes, Señor, mira, no he desayunado, me faltan todavía como 25 kilómetros para llegar, ¿y todavía querés que me baje? Te estoy diciendo que te bajes. Y como pudo, y allá en los transportes colectivos, el timbre pasa una cuerda así, mire, como que fuera tendedero, y usted lo aprieta y ahí suena, y si no tiene que hacerle como que está llamando gallina, señor motorista, y empezará el grito. Bueno, y se baja ese hombre, y molesto, diga molesto, y se queda, ajá, ¿y ahora qué? Enojado, camina para adelante, y dio un paso, y ahora, camina otro, y hoy, camina otros dos, ajá, y ahora, mira para abajo, y ve para abajo, un billete de a cien, lo pateó, hermano, volvió a ver que no había nadie, en vez de preguntar de quién era, ¿verdad? Lo agarró, y se lo echó a la bolsa. ¿Cuánto le dio Dios? Cien dólares. ¿Cuánto andaba él? ¿Qué hubiese pasado si él no se baja? No hubiera tenido la provisión. Ahora, usted quiere entrar, encontrar gracia delante de Dios, va a tener que creerle a él, no a lo que usted cree. Esta mujer, no le dijo a Dios, Señor, perdona, ¿y cómo va a ser eso? Explícame. Porque hay unas mujeres que todo quieren que uno les explique. Usted tiene que aprender que habrán cosas, hermano, en su vida espiritual, que Dios no le va a explicar. Usted tiene que ser crédulo. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué se sacó la lotería esta mujer? ¿Por qué hallo gracia delante de Dios? ¿Por qué esta mujer sí le creyó a él? ¿Por qué Dios muchas veces no te escoge para grandes cosas? Porque no eres capaz de confiar en él. No eres capaz de creerle a él. Veamos, número dos. ¿Cómo encontrar gracia delante de Dios? ¿Siendo capaz de ser obediente? Miren el versículo 38, lo que hace esta mujer. Entonces María dijo, he aquí, ¿qué dice ahí la siguiente parte? ¿Está conmigo en el 38? Entonces María dijo, he aquí, ¿qué dice? La sierva, ok, esa sierva, perdone, ¿está con C o con S? Si fuera con C, fuera de animal. ¿Sí? Es con S, ¿verdad? Ok, mire, veamos. Ella está mostrando, está mostrándole a Dios una obediencia total y absoluta. Usted quiere ir a gracia delante de Dios, va a tener que ser obediente. O sea, tener actitud de siervo. ¿Y eso qué significa, pastor? Usted no es libre. Tampoco convierta su libertad en libertinaje. ¿Por qué muchos matrimonios no funcionan? Porque quieren vivir una vida de soltero. A mí me da risa aquellos hombres cuando le llama a la mujer. ¿Y qué? ¿Para qué me controlas tanto? Y no soy tu mujer, pues le dice la otra. ¿Tienen o no tienen razón, hermano? Miren las hermanitas que controlan, amén, dijeron. No, tienen toda la razón. O sea, mire, muchas veces, para que Dios, para que Dios lo tome en cuenta, para que usted halle gracia delante de Dios, en primer lugar dijimos que tiene que tener una actitud de crédulo hacia Él. Número dos, ser capaz de ser obediente. Tienes que tener una disposición para Dios a pesar de cualquier oposición o satisfacción. Pensemos en esta mujer. Pensemos. Diga oposición. ¿Iba a enfrentar oposición esta mujer o no? Claro que sí. Primero no sabía cómo iba a reaccionar José. ¿Y cómo reaccionó él? Primero no le creyó. ¿Y la quería? Dejar. Y creo, me imagino, que no ha de haber sido fácil. Oye, ya imagínese. Llega mi esposa. Edwin, estoy embarazada. ¿Y eso? El Espíritu Santo, ¿cómo no? Si me está entendiendo. José ahí dijo, no importa que José me deje. Vamos con los padres. María, tus padres te van a tratar de adúltera. Tus padres te van a tratar de irresponsable. Tus padres, ¿qué no van a decir de ti? No importa. Pero yo seré obediente a mi Dios. No, si esta mujer merece un gran lugar dentro del Evangelio. por ser capaz de ser obediente. Por ser sierva. Porque obedeció a pesar de cualquier oposición o satisfacción. Ya le dije, esta mujer, no crea que sus nueve meses fueron fáciles. Por todo lo que vemos, José y María no eran de una condición acomodada. Diga acomodada. Como usted. Usted tiene cara de pistudo, billetudo. Ellos no. No, de veras. Hay gente que ha tenido sus comodidades y que quizás no ha bajado las gradas o no ha pasado por donde usted. Pero esa pobre mujer también. Imagínese cómo llegó con su estómago adolorida. ¿Y dónde dio a luz? ¿Dónde dio a luz? ¿En un hospital privado? No. En medio de dolor de animales. Ahí estaba esa mujer. Pero muchos no somos capaces de ser obedientes a Dios. Y esta mujer sí. Por eso hallo gracia delante de él. Número tres. ¿Cómo encontrar gracia delante de Dios? En tercer lugar, teniendo la capacidad de aceptar que eres parte de sus planes. En tercer lugar, aceptar que eres parte de sus planes. Mire el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esa gracia que tenía María es la gracia que le está ofreciendo Dios a su vida. No la desperdicio, hombre. Yo he escrito tres cosas bien importantes y quisiera que usted las valore. mire, aceptar ser parte de los planes del Señor es sentirte privilegiado y no ser arrogante. ¿Me está oyendo? ser parte de los planes de Dios es sentirte privilegiado no tener actitud de arrogante porque hay personas que somos al revés nos sentimos arrogantes en vez de sentirnos privilegiados. mire, otra de las cosas para ser parte de los planes de Dios debe de aceptar donde Él te envía. Esa es otra de las cosas, mire. Para ser parte de los planes de Dios ¿qué tiene que hacer usted? Estar donde Dios lo quiere tener no donde usted quiere estar. Mi Biblia dice encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo sé que muchos de aquí tenemos un corazón dividido. Yo le invitaría a que ordene su corazón esta noche porque si usted no está en el centro de la voluntad de Dios o en el lugar donde Dios lo quiere tener no espere que Dios lo tome en cuenta. No espere. Y en cuarto lugar para terminar ¿cómo encontrar la gracia delante de Dios? No huir o no huyendo a los desafíos puestos por Dios. Pregunto cuando se le apareció el ángel a María salió huyendo no salió huyendo dijo lo vamos a cumplir ¿cuántas veces usted ha huido a los desafíos puestos por Dios? Hay cosas hermanos que muchos de los que aquí estamos quizás sabemos exactamente lo que Dios nos está pidiendo dígame y no lo queremos cumplir aquí hay muchos que sabemos exactamente que es lo que Dios nos está pidiendo ¿amén? ¿amén hermano? yo no le voy a decir que es pero si usted esta noche tiene la oportunidad de cerrar sus ojos y preguntarle a Dios el Señor va a comenzar con sus movidas ni un amén a eso el Señor va a comenzar con algo mire no huyas a sus propósitos no permitas que Dios intervenga para hacerte entender ojo no pretendas esconderte de Dios no pretenda esconderse de Dios no vaya a ser que se lo trague un pez y mire tal vez no se lo va a comer una ballena porque usted quizás se va a comer a la ballena con esa hambre que anda pero no será que Dios te va a llevar a un momento donde no te vas a encontrar entre la espada y la pared sabes como te vas a encontrar entre Dios y Dios y te va a a decir ok no querés entender y mire y Dios no lo hace con un sentido de hacernos sentir mal si no sabe para qué es o por qué es porque nos ama en otro Dios dejará que usted haga con su vida lo que usted quiere pero por qué no lo hace por qué lo trajo ahora para recordarle que si tiene a Dios lo tiene todo démosle un fuerte aplauso señor vamos a orar señor te queremos agradecer esta noche por lo ahora que se ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el señor ha tocado tu corazón te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal cierra tus ojos y repite después de mí esta oración señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados me arrepiento soy pecador gracias doy al padre por haber enviado a su hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén y amén hola soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 Northwestern Avenue Los Ángeles California 90 029 será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina te esperamos el reverendo y te泣 la palabra que te interesa de obviously va a ser en el 24 la palabra la palabra que te desegar o en el 25 pores de nuevo te desegar